Comenzamos este tiempo de Mogán al Día, como siempre con todos ustedes aquí a través de Radio Televisión Mogán. Como cada semana, hoy vamos a hablar de dos asuntos. El primero de ellos en el ámbito deportivo porque estamos a punto de finalizar este mes de septiembre y va a comenzar un mes de octubre en el que aquí en el municipio vamos a tener varias pruebas deportivas. Hablaremos de ellas porque ya hemos dado incluso información de algunos eventos que tendrán lugar en la primera semana del mes de octubre. El que vamos a hablar concretamente será en la segunda, el domingo 13 de octubre, de nuevo el barranco de Arquineguín. Todos los barrios que conforman ese barranco volverán a vivir una nueva edición de la prueba Acebuche-Strail. Es su sexta edición y un año más el ayuntamiento de Mogán y el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y los vecinos y vecinas de estos barrios se unen para el desarrollo de esta prueba deportiva. Vamos a hablar de distintos aspectos relacionados ya con la cuenta atrás de la prueba, todo lo que tiene que ver con esa entrega de dorsales, también con lo que se va a vivir ese domingo 13 de octubre. Y este último domingo del mes de septiembre van a desarrollar también un evento importante que ahora ellos mismos nos hablarán. Porque tenemos con nosotros a dos de las personas dentro de este grupo amplio de personas que están realizando este evento deportivo. Saludamos por un lado a dos buenos amigos, a Raico Guerra. Raico, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Y por otro lado a Irán Ramírez. Irán, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Leandro. Pues cuenta atrás, Raico. El domingo 13 de octubre será la prueba. Sexta edición Acebuche Strayl, una prueba que habla por sí sola con esos números que vuelven a registrar de inscritos y de todo lo que se va a vivir ese día, ¿no? Sí, un año más, rotundo éxito de inscripciones. Se terminaron todas en un plazo récord. En menos de dos meses estaban todas las inscripciones completas. Ya hay lista de esperas y, bueno, otro año más y ya van seis de éxito, no solo en lo deportivo, sino en lo social. Otra vez contamos, no con los ayuntamientos solamente, sino con la gente. La gente del pueblo, todos los que habitamos, todos los residentes que vivimos ahí, nos unimos un año más para que la gente se sienta partícipe de cómo es el día a día en Cercao de Strayl. Bueno, Airán, como siempre, ilusión por parte de todos los que conforman la organización, lógicamente de los que están en el desarrollo de la misma, pero también, como dice Raico, de toda la gente del pueblo, ¿no? De todos los parios. Correcto, Alejandro. Este año pienso que estamos más motivados que otros años. Y aunque no lo creas, son seis años y la gente dice que no están motivados. Pero yo veo este año más motivado y más contento. Sí. Hay que hablar, bueno, ya esos aspectos importantes que ha hablado Raico de las inscripciones y de todo esto, en esa cuenta atrás, este próximo domingo, 29 de septiembre, se desarrolla el entrenamiento oficial de la prueba y también a la misma vez, pues quieren tener precisamente un guiño con los que hacen posible la prueba, que son los voluntarios. Exacto. Aprovechando el entrenamiento y sus participantes, pues prepararemos un pequeño convite y un baile con Paco Guedes para agradecer de alguna forma, porque siempre es poco, a todas esas personas que vienen desinteresadamente, no colaboran solamente el día de la carrera, sino en los previos, en el montaje, en el desmontaje. Entonces, a todas esas personas, la única forma que tenemos nosotros de agradecerles esa labor desinteresada es pues con un pequeño convite, un baile y pasarlo bien, que estén con nosotros, con los corredores que vienen, que vean quiénes son esos voluntarios para darle el protagonismo que se merece, que siempre parece que se queda atrás. Eso y a Irán también la fiesta, que nos gusta mucho una fiesta. Y también yo creo porque al final sirve para un poco hablar de lo que luego se vive el 13 de octubre, que es cuando se desarrolla el evento, digamos en sí. Claro, yo personalmente, particularmente, lo aprovecho. Es verdad que lo paso mal, porque los días anteriores, temas de marcar, colocar todo, toda la carrera y el habituallamiento, que es una lata, viendo de un sitio a otro sitio, estamos a cargo abajo en el Pinillo, mi zona, pero ya desde ahí yo ya soy otro. Yo me motivo, me motivo ya. Y por cierto, un entrenamiento oficial, como pasa también en otras pruebas de las que tenemos en el municipio, que casi se convierten en dos carreras, Raico, porque van a estar 300 personas solamente en el entrenamiento de este próximo domingo. Al final montamos dos eventos sin darnos cuenta, 300 personas. Yo estoy seguro de que hay carreras por ahí que tienen la misma cantidad o menos que nosotros en un entrenamiento. Y movilizar toda esa logística para esas personas, nosotros en los entrenamientos le damos, entre comillas, menos atención, porque montamos menos habituallamiento. Pero sí es cierto que luego la logística de la fiesta que se hace post-entrenamiento es costosa. Y bueno, como decía Irán, tenemos trabajo ahí por delante y es dos eventos con diferencia de dos semanas, simplemente. Se vuelven a repetir, Irán, las distancias de 26, 16, 7 kilómetros. ¿Cómo están esos caminos para este 2019? Teniendo en cuenta que no ha llovido mucho, pero queramos o no, siempre hay que estar ahí atentos. Bueno, los caminos están perfectos, lo hemos retocado un poco, ha habido cañas y todo, pero está perfecto. Lo normal, retocar un poco y marcar, pero está, es verdad que no ha llovido, se ve seco, pero está perfecto para el corredor. Oye, hablábamos de que ya están las 600 plazas ocupadas, pero he visto por ahí, Reku, que todavía quedan plazas para todos los más pequeños, las carreras infantiles, todavía hay plazas disponibles y ¿cómo lo hacen aquellas personas que quieran inscribir a su hijo o hija? Bueno, lo puede hacer por la página web, tiene acceso para apuntar a sus pequeños y sí es verdad que nos gustaría que empezaran lo antes posible porque siempre hay una avalancha de última hora y es un caos a la hora de organizarnos nosotros al no tener una cantidad prevista. Entonces animamos a todos a que se pongan en contacto vía página web con la organización y apunten a los menores que ese día les garantizo que lo disfrutan incluso más que algunos corredores. Anímense desde ya. Oye, una cosa, Ayrán, para recordarle a todos los que están siguiendo esta entrevista, la prueba se vuelve el día 13 de octubre, es en el campo de fútbol, pero para el entrenamiento, ¿dónde será el lugar donde se celebra el entrenamiento, el punto, digamos, de control y también la fiesta del voluntario? Todo va a ser en la Plaza Vieja como las otras ediciones anteriores, la última no, las anteriores, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, va a ser en el pueblo, en la plaza de abajo. Ya después pasaremos el brinde y arriba a la plaza de arriba, y vendrá Paco Guede, claro. Y bueno, ya yéndonos un poquito más hacia adelante, estamos viendo, nos están ofreciendo los compañeros, en este caso los compañeros Javier Romero, esas imágenes del pasado año, ya con ese cambio que se realizó en el campo de fútbol, en su día se habló de, sobre todo logística, por intentar dar un mejor servicio a todos los participantes, pero ya yéndonos a la semana previa de la prueba, hay que destacar la entrega de dorsales, porque ya lo han publicado, ¿cuándo y dónde será esa entrega de dorsales? El día 4, viernes, se hará aquí en el gimnasio, en David Silva, y el 5 de octubre, que es sábado, sería en Decathlon, que es un año más, vamos a Decathlon, le tenemos que agradecer a Decathlon todo, porque se han portado muy bien con nosotros, y aparte el ayuntamiento también, que es el día 4 de octubre. Yo tengo por aquí anotadas las horas, ¿te acuerdas las horas? Las horas es de 3 de la tarde, el día 5 de octubre, de las 3 a las 8 de la noche, y el 4 de octubre, de las 4 a las 9, puede ser. Sí, aciertas, aciertas. Un examen que le estábamos haciendo aquí a Irán, en pleno directo de la entrevista. Eso, tía, nada, toda la información siempre, ruego mejor consultarla vía Facebook, que últimamente las redes sirven para eso, pero también en la web, en la web de la prueba, que es acebullestral.com. En la web y en el Facebook contestamos a todas las consultas o sugerencias que tengan los participantes, y está toda la información siempre publicada. Oye, hablábamos anteriormente de las administraciones, que al final son los principales patrocinadores, sin ellos es imposible poder desarrollar la prueba, pero también hablaba Irán de Calón, de muchas empresas que granito a granito se hace muchísimo. Sí, sí, al final nosotros contamos con, sobre todo, empresas locales, supermercados Quevedo, que también Quevedo Ramírez siempre desde el minuto uno ha estado con nosotros, la Casa Renault, siempre hemos tenido un montón de empresas, sobre todo de la zona que ha colaborado con nosotros, pero no se nos escapa que es un proyecto diferente. Nosotros no somos una empresa que realiza una carrera, y entonces sí es cierto que te puedes nutrir de proveedores que vayan a sacar un provecho de rentabilidad. Nosotros somos unos amigos que nos hemos juntado para hacer un proyecto donde vinculamos a los que vivimos allí. Por eso los principales patrocinadores son los dos ayuntamientos, ya que son los que nos representan, y entonces entendemos que son los que deben de subragar todos los gastos más grandes. Y en la parte de voluntarios, Irán, tenemos que nombrar también a los clubes de la zona, clubes de montaña que organizan también eventos similares a este, que también un año más están ahí. Correcto, en donde voy a estar yo, en la zona de avituallamiento del Pinillo va a estar ferma aquí, Veredas Atauro va a estar arriba en Cortador, y Cabranquero arriba en la zona del pueblo, y los otros voluntarios, que es muy importante. Pero los tres clubes están por aquí, y los más voluntarios. Y hablar del 13 de octubre, yo sé que quedan un par de semanitas todavía, nos vemos sobre todo en el entrenamiento y en la fiesta del voluntario, pero ¿qué está previsto para ese 13 de octubre? El gran día, digamos, este año de nuevo, bueno, muchas fiestas, carreras, pero sobre todo fiestas postcarreras interesantes. Lo que intentamos es que el corredor disfrute, nosotros disfrutemos, pero aunque en verdad no disfrutamos, pero intentamos que estemos todos contentos, ¿sabes? Corredor, voluntario, y nosotros, que es lo importante. Y estar, lo he dicho y repito, lo importante es estar nosotros motivados para que los voluntarios los ayude, y los clubes los ayude, y nada, el 13 de octubre estaremos desde el, si no me equivoco, desde el viernes ya montando cosas, el sábado, y el famoso domingo a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, que no podemos dormir, y levantarnos para los desayunos y todo el tema. El desayuno es muy importante, eso se ha hecho famoso también a Cebuche, Raycon. Sí, sí, los corredores cada vez vienen antes, algunos hasta se quedan en la zona, y sí, es verdad que es un tema para diferenciarte del resto. Cuando tú ves a los mismos residentes y habitantes del pueblo haciendo cafés, haciendo queques, bollos los días anteriores, para después estar desde las 5 de la mañana preparando todo para darle un servicio al corredor, yo creo que no se trata de la bolsa del corredor ni del premio que te den al final, sino es todo. Yo creo que en esta carrera los participantes ganan todo simplemente por participar, y bueno, y sus acompañantes, no nos olvidemos, esto es una fiesta familiar, no queremos que venga un corredor solo y se marche cuando termine, o que disfrute cuando termine, sino que venga con sus parejas, con sus hijos, y que disfruten del día, van a haber colchonetas para los niños, tendremos conciertos, al final es una fiesta, y en esa fiesta hacemos una carrera. Pues yo creo que está bien definido, te vamos a coger este corte y lo vamos a poner todas las ediciones. Raiko, Airán, no sé si nos quedas algo más pendiente, les dejamos ya, sé que ya son días intensos, con muchas cosas por ahí, que si marcar caminos, que si poder también cerrar esos acuerdos con alguno de estos patrocinadores, en fin, muchísimas gracias, suerte para toda la organización, suerte también para toda la gente que colabora, porque esta carrera la hacen al final todos los vecinos de la zona, y la veremos, claro que sí, tendremos algunas de esas mejores imágenes. Muy bien. Gracias a ti, Alejandro. Un saludo a los dos. Nosotros continuamos adelante, aquí, en este tiempo de Moven al Día, no se vayan.